Como usted lo dijo, se cumple un nuevo aniversario de los funcionarios de la Policía de Entre Ríos caídos en cumplimiento del deber. Con razón de esto, de incumplimiento de directivos superiores, se organizó un pequeño acto recordatorio en el acceso de acá a la Jefatura Departamental donde se encuentra el monumento a los caídos con las placas de las personas del Departamento de Colón que lamentablemente han fallecido en cumplimiento del deber. Entonces se hizo un pequeño responso con el cura de la Catedral, una colocación de ofrenda floral y la invitación a los jubilados y retirados de la Policía. Bueno, un día, como decía, muy especial para toda la ciudadanía porque recordar a estos hombres realmente es un honor, no solamente un deber. Sabemos que estos hombres dejan familia, hijos, esposos, y esto es algo muy importante, pero lo dejan también por algo más importante que es el cumplimiento del deber en aras de la sociedad, ¿no? Sí, es un sentimiento que cala muy profundo en cada uno, si bien tendrían que ser recordados todos los días porque han dejado la vida dentro de esta institución, la fecha es hoy y por lo tanto se lo conmemora y se lo recuerda con lo mejor beneplácito. Oficial, ¿ha habido alguna novedad estos días en lo que respecta a hechos delictivos, que hayan tenido que actuar con fuerza policial de acá de la jefatura? Sí, el fin de semana hemos tenido algunos hechos delictivos, empezamos el día miércoles cuando San José intercepta un vehículo que transportaba una máquina hormigonera que había sido sustraída al momento antes de una obra en el asexo Batian, en relación a eso hay una persona detenida que luego se comprobó que era menor de edad, se comunicó a la fiscalía y fue entregada a la madre. El vehículo quedó secuestrado porque presenta una anomalía en la numeración del motor, se le dio intervención al verificador de acá de la jefatura, el cual detectó estas anomalías, por lo tanto el vehículo en el que se transportaba este elemento a su traído quedó secuestrado en la Comisaría de San José. El día amanece del viernes, entre las 0 y las 7 horas de la mañana, personas desconocidas se trajeron una moto IBR, una Yamaha IBR 125, de acá en un domicilio calle Bolívar al 1100, había sido dejada por el propietario en el patio lateral de la casa y personas desconocidas presionan a sustraerle. Y el último hecho se dio el amanece del domingo, donde un vehículo Forgal, así que había sido abandonado o dejado por su propietario debido a un desperfecto mecánico, hacía 10 días, fue sustraído de calle Subrigue y Alvear, acá en jurisdicción de la departamental Colón, se está tomando los recaudos necesarios investigativos para tratar con el vehículo y las personas autoras del hecho. Por lo tanto, contraventores durante el fin de semana registraron un ingreso de 6 contraventores en lo que es el departamento Colón. El fútbol local se desarrolló con total normalidad en todos los encuentros, no hubo mayores inconvenientes, poca concurrencia, así por el frío que empezó a hacer ayer a la tarde. Y el baile estudiantil que organiza PECU el fin de semana no se organizó, ha habido que el club defensor estaba ocupado con un campeonato infantil de fútbol. Así que todo normal. Dentro de todo normal, no hubo accidentes con personas lesionadas graves, tanto en la zona de la ciudad, en Villa Elisa y San José, como tampoco en la zona de la autovía 14 que recorre nuestro departamento. Bien, oficial, dos temas que la justicia sigue actuando y las personas involucradas siguen a disposición de la justicia, el tema de los allanamientos a las ex-wisquerías, los pubs, esto sigue su curso con las personas a disposición de la justicia, ¿no? Sí, las dos personas que fueron detenidas el fin de semana anterior por el allanamiento que realizó el personal de acá de la jefatura, se encuentran detenidas, el masculino se encuentra detenido en la unidad penal 4 de acá del Concesión de Uruguay, y la femenina en la comisaría del menor y la mujer, también de Concesión de Uruguay, a disposición del juzgado federal. Se le recorrió 10 días de preventiva, mientras tanto la fiscalía recopiló información y datos para tratar de poder esclarecer las circunstancias de que se desarrollaba en ese lugar. Bien, y en cuanto a la chica que mató a la mamá, también con una baldosa en San José, ¿también está a disposición de la justicia? Sí, la chica se encuentra alojada en la unidad penal de Paraná, junto con la bebita que ya nació, la semana pasada fue trasladada por personal de la jefatura a la fiscalía acá de Colón, a consideración de ello, para terminar con términos legales, y la misma se encuentra, por lo que vimos, bien de salud, y se encuentra en disposición de la justicia. Tenemos que mañana empieza el primer juicio oral que se realiza acá en la ciudad de Colón, por tres días, acá en la biblioteca calle 12 de Abril, se va a desarrollar un operativo especial en cuanto a salvaguardar la integridad física de todas las personas que participen de este juicio. Este juicio es público y oral, ¿no? Exactamente, es público y oral, con libre acceso a todos los ciudadanos.